Es vida, trabajo, y lo que trae la vida y el trabajo, alegría. Aquí hay varias familias que trabajan, unos como ancianos del ASRA, otros como administradores, otros como contables y otros como encargados del campo. Aquí tenemos a la familia de Juan Carlos y de Mila, Roca y todos sus bebés, los encargados del campo. Ellos vinieron desde el País Vasco, allí donde todos los días en lugar de gimnasio se pasan una piedra de 500 kilos alrededor del cuello y luego el resto de la semana haciendo masajes para quitarse el dolor de haberse pasado la piedra del cuello. Esto es broma, porque hay gente fuerte, hay gente muy trabajadora. Vamos a preguntarles algo aquí del campo. ¿Y cómo les va aquí con el campo del ASRA? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Lo sienten adecuado para la resiedumbre del País Vasco? ¿O lo sienten muy suavecito? Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Buenas tardes, maestro. Realmente, esto es un lugar maravilloso y pues se nos asemeja mucho también el clima, el campo, sobre todo el verdor, muy parecido al del País Vasco. Y realmente pues aquí hay mucho que hacer, mucho trabajo que realizar. Por más que uno haga, también queda mucho trabajo para todos que quieran venir a sustituirnos en un momento dado. Pero realmente yo estoy muy contento. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, el estar aquí. Es una gran experiencia para mí y yo pienso que para toda mi familia. Al mídico y Mila, como le decimos, a Doña María de los Milagros. ¿Cómo se siente aquí en el ASRA con sus bebés y con toda esta vida tan abrupta a veces, tan rústica? Bueno, pues yo me siento muy bien. Pensé que iba a ser más duro. Bueno, que no sé, como que iba a ser más pesado de estar aquí, pues con el trabajo y las disciplinas. Bueno, se habían dicho siempre que pues que viven en un arranque, es muy duro. La verdad es que no se ha hecho tan duro, no ha sido tanto como nos decían. Lo hemos llevado muy bien. Estamos muy contentos de haber venido aquí, ¿no? Con los hijos no hemos tenido ningún problema. Ellos han adaptado muy bien al clima. No hay ningún problema, ellos están felices de estar aquí, ¿no? Es más, muchas veces ella me suele decir, oye, ya no vamos más a España, nos quedamos aquí, ¿no? Vaya. Están muy contentos. Es una buena noticia para la leyenda negra del ASRA, porque dicen que aquí se sufren mucho. Yo creo que aquí sufren mucho los que no les gusta trabajar, pero la gente que les gusta trabajar se la pasa muy bien. Aquí hay mucha vida. Los felicito por su trabajo. Los hermanos de Ecuador se van a sentir muy estimulados al verlos a ustedes, porque ellos tienen dos años. Uno en Bucay y otro, siempre se me olvida el nombre, en Otavalo, en la parte de las montañas. Muy bello. Un poco menos verdes que estos, tal vez el de Otavalo, porque el de Bucay sí es muy verde. Pero en todo caso, he querido que los conocieran a ustedes para que vean cómo vive la gente del ASRA en el término mundial. Muchas gracias Mila, muchas gracias Juan Carlos. Muchas gracias. Los seguiremos viendo por aquí. El ASRA no solamente es campo. Están bien instalaciones, infraestructura, facilidades y comodidades para toda la gente que viene a vivir aquí y también para los que vienen de visita, que a veces llegan a sumar cientos de personas a las cuales hay que atender, darles albergue y darles alimentación. Dentro de este aspecto vamos a conversar un poco con nuestro administrador general. El muy respetable Getulz, Fernando y su esposa, que se encarga de la parte difícil, la parte contable. Margarita y Fernando forman un matrimonio con sus hijos, que ha venido a ayudarnos al ASRA y lo han hecho extraordinariamente bien. Todo esto que ustedes ven son parte de las nuevas construcciones que se están desarrollando y que consumen mucho esfuerzo humano. Representaban millones y millones y millones de esposos mexicanos que aunque devalados todavía son millones. Vamos a preguntarles, ¿cómo hacen? Aquí tenemos al hermano Fernando, la hermana Margarita. Como la hermana Margarita lleva las cuentas, vamos a preguntarle, ¿cuánto consume un ASRA como este, así en pleno desarrollo, aproximadamente al mes? Aproximamente vienen un grupo de 60, 100 personas y los ingresos aproximados son al fin de semana de uno o dos millones de pesos. Y las salidas por comidas, mantenimiento del ASRA, aproximadamente un millón, millón y medio. Siempre tenemos un excedente y este excedente nos ha servido para seguir con las construcciones. Tenemos grupos especiales, grupos que vienen a hospedarse por un mes. Hemos recibido del grupo del CICTAS, 8 millones de pesos de visita de un mes aproximadamente. Tuvimos una utilidad exactamente de unos 3 millones de pesos, misma que está destinada a la construcción futura. O sea que tratan de ser ustedes autosuficientes a pesar de los grandes gastos. Así es maestro, exactamente, estamos ya logrando ser autosuficientes. Tenemos ya algunos meses de ser autosuficientes. El ASRA se mantiene vivo en cuanto a la economía por las visitas de la hermandad y también por cursos que estamos impartiendo los mismos internos y también hermanos que vienen a impartirlos.